Hola, soy Pancho Lavaque, y este es Cuara. Cuara es un vino que llama un poco la atención por esta llamita que está acá. Va esta no, esta. Lo hacemos acá en Capayate, que es un lugar alto y muy seco. Básicamente le amarrequemos el agua a la planta para que luego quede más concentrada, más rica. No al punto de estresarla, pero ahí. Espero que les guste. Y recuerden, Cuara es el de la llamita.